El excretor de los metales pesados se llama cilantro, cilantro o el perejil chino le dicen, el perejil chino pero nosotros lo conocemos como cilantro, esto es cilantro. ¿Cómo lo vamos a hacer para eliminar estos tres metales pesados? Vean esos tres metales pesados. Si usted quiere eliminar esos metales pesados de su cuerpo, lo vamos a hacer. Para que su sistema nervioso central actúe bien, para que su parte neurocerebral actúe bien, para que su cuerpo elimine toda esa cantidad de toxinas, pero básicamente son metales pesados como son estos tres. ¿Qué necesitamos? Vamos a coger un pedazo, un extracto puro, vamos a coger un pedazo de cilantro. Vamos a echarle un poquito de agua y vamos a licuar porque necesitamos el extracto puro. Vamos al extracto puro, puro del cilantro. El extracto puro del cilantro. Listo, vamos a coger un puñadito, un puñadito, lo que agarre la mano de cilantro, mire esto, un puñadito. Le va a echar por ahí unos 100 mililitros de agua, lo va a licuar y va a sacar el extracto así puro. Se me va a tomar una copa tres veces al día, hágalo por 15 días, 15 días si es posible. Descanse unos 15 días y vuelve y hágalo para eliminar estos tres metales pesados de su cuerpo.